El ex entrenador del Real Madrid es un hombre de familia enamorado de su bella esposa. Lucas Zidane Fernández, hijo de Zinedine Zidane, ha sido el culpable de que ahora muchos sepan cómo lucen su papá y su mamá, Veronique Fernández Zidane en ropa de playa. Y es que como muchos la familia del famoso jugador francés se ha ido al mar para pasar el año nuevo. En la imagen publicada por Lucas se puede ver cómo el futbolista de 46 años de edad se mantiene muy en forma, pero también su esposa, quien con un bikini de color verde musgo luce un impresionante vientre no solo plano sino bien definido a nivel muscular. Pero el ex entrenador del Real Madrid también ha presumido el buen físico de sus hijos y su esposa a través de Instagram, y es que toda la familia tiene un cuerpo escultural. Y con un bikinazo amarillo la esposa del futbolista confirma que su vientre también goza de un buen six-pack. Zidane siempre ha sido un hombre de familia que no pierde la oportunidad de disfrutar al lado de su pareja. A través de sus redes sociales se puede ver cómo el astro del futbol dedica buena parte de su Instagram a los momentos en los que goza junto a sus hijos y Veronique. Incluso se ve que ambos disfrutan haciendo ejercicios juntos.